Los toros es la hermosa, tu marido es la muerte de San Juan Ya nadie va a usar tu bandera, mariposa oscura El tiempo es tirano y espera que el sol siempre se ponga por tu cintura Y la pena con tus venas, en un río de sangre turbia Ya nadie va a usar tu bandera, mariposa oscura El tiempo es tirano y espera que el sol siempre se ponga por tu cintura Y la pena con tus venas, en un río de sangre turbia Acorralado en la iglesia